Bienvenidos todos a un nuevo juego de estrategia, vamos a probar el Minecraft Legends recién salidito, a ver qué tal quien nos prepara una nueva forma de ver el Minecraft. Es una nueva forma de ver el Minecraft. ¿Cuál es el arma? ¿Qué es el arma? ¿Qué es el arma? ¡Gracias! Acción, conocimiento, vengan conmigo. Debemos ser testigos de esto todos juntos. ¿Previsión? ¿Tienes miedo? Como todos nosotros. No, estoy triste de que se haya llegado a este punto. ¿Empezamos? Comienza la guerra del anillo. La guerra por el diamante. Bueno, el oro en este caso. ¿Qué tal? No queríamos asustarte. Tu valentía y creatividad nos inspiraron a solicitar tu ayuda. Te diré que nuestro mundo está bajo ataque. ¡Está siendo devorado! Y es un peligro que solo tú puedes prevenir. Cada segundo cuenta. ¿Nos prestarás tu ayuda? Gracias. Ahora da un paso adelante, valiente héroe, y únete a nosotros. Va a ser un segundo, pero mejor agárrate algo. Hola. Me temo que tenemos mucho que pedirte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien. Tenemos el enfoque de la historia. Una invasión tremenda. Acá elige a tu bebé. Una pequeña... Un pequeño dance. Un pequeño dance. Como siguiente. Bueno, tenemos unas cuantas esquí para el líder, la verdad. Creo que... Ah, podrás cambiar tu bebé más tarde. Entonces, vamos a ver si. ¿Qué tenemos? Tenemos una campaña. Comerter una leyenda. Modo de enfrentamiento. Luchar contra otros jugadores. Leyenda de las nuevas aventuras cada mes. Y el mercado de los seis activos especiales. Bueno, por el momento, vamos a seguir a... Bien. Vamos a comenzar, entonces, una campaña de... El libro mantendremos. Y vamos a comenzar a recuerdo esto. ¡Hola! Espero que te encuentres bien. Ese tipo de viaje siempre me revuelve el estropeño. Gracias por tener el coraje de venir. Soy Previsión. Soy acción. Y yo soy conocimiento. Ojalá nos hubiéramos conocido en diferentes circunstancias. Pero este mundo está bajo ataque y necesitamos tu ayuda. Unas criaturas conocidas como Piglin se emergieron de su ardiente hogar. Y su intención es conquistar esta tierra pacífica y a todas las criaturas. Necesitamos tu ayuda para que eso no ocurra. Pero no te preocupes. No estarás solo. Contemplen. Siempre quise decir eso. Te presentamos. Tocando las melodías correctas con este laúd, los aeliados recogerán tus recursos, los protegerán para ti y construirán lo que necesites. En este caso, quema las llamas de la creación. Las llamas invocarán a tus amigos para que luchen a tu lado. Los golems nos ayudaron a crear el mundo principal. Y ahora te ayudarán a defender. Y por último, pero no menos importante, este es el estandarte del coraje. Álzalo bien y el mundo entero vendrá a tu ayuda. El hambre de los piglins es insaciable. Ya se establecieron en el mundo principal. Y si no los detenemos, devorarán todo. No preparamos a las criaturas de nuestro mundo para este día. Pero creemos que tú sí serás capaz. Por eso te llamamos. Eres nuestra esperanza. No tenemos mucho tiempo. Pero creo que es suficiente para enseñarte un par de cosas sobre estas herramientas. No se sabe a qué te enfrentarás en el mundo principal ahora que los piglins han accedido a él. Cuanto antes domines estas herramientas, mejor. Dirígete a acción y comenzaremos. Bueno. Cuéntanos. Bien. Ahora manos a la obra. El mundo superior está lleno de recursos que puedes reconectar para ayudarte en la lucha contra los piglins. Y ahí es donde entran los aeliados. Toca la melodía correcta en tu laud. Y ellos recolectarán cualquier cosa para ti. Comencemos tocando la melodía para recolectar madera. El logro es 60 madera. Mantén pulsado para estar en nuestra construcción. Después hacemos otra zona de colección. Y haz clic. Siendo para que comience. Esta es la zona de recolección. Bien hecho. Dirígete a donde está acción y usa tu laud para recolectar algo de piedra. Para piedra. ¡Buen trabajo! Vamos a repetirlo. Esta vez toca la melodía para recolectar piedra. Con el 60 de piedra. Y es lo mismo, ¿no? Recoger piedra en la barra activa. Pulsado para acceder. Ya cambiamos a piedra. Izquierdo mantener para tener esta vista. Pulsado donde queramos. Y... Llegamos. 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 Usa las melodías del generador para llamar a los golems que conociste antes. El generador tiene las llamas de la creación que invocarán a tus aliados, llámalos, llama a tus aliados. Llámalos a los aliados y salva al mundo. Si hay tres golems, curma te puesta para crear golems mientras que se crea tu generador. Cada criatura genita ocupa una llama de la creación mientras exista. No hay que llamar a creación. Uno de estos. Uno de estos. ¡Genial! Los golems son nuevos en la batalla, pero se unirán y te seguirán. Usa el estandarte de coraje para atraer a tus amigos a mí. Los golems nos ponen en acción. Pulsa Q rápidamente para que sigan los golems se me acercan. Los golems te siguen en los cambios de la plancha. No, no me ponen acercanos. No, no, no. Ya entendiste También puedes usar el estandarte Para enviar a tus amigos en la dirección que desees Mándalos a la acción ¡Hola amiguitos! La idea de que haya piglins dentro del pozo del destino es terrible Pero hemos creado algunos falsos para que puedas practicar el uso del estandarte de combate Y pulsar el clic ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!